Con lo que es el punto Vamos a cambiarlo Feliz día de la medicina Chicos, peruana Feliz día a usted Feliz día doctor Feliz día doctor Feliz día doctor Feliz día doctor Listo, entonces Ahora Entonces el paciente En el diagnóstico Tiene toda la pinta De que es un Nima ¿Qué objetivos vamos a tener En lo que es La hiperlipidemia Conocer básicamente La definición de hiperlipidemia Enrol en la heterogénesis Determinar Y saber ciertamente Que es un problema De salud pública Muchas de las personas Tienen hiperlipidemia Y no es el hecho De repente De que es un gordito Y el gordito tiene De cajón Va a tener hiperlipidemia No, también Personas delgadas Van a poder tener Hiperlipidemia Conocer Hay ciertos Reinos El índice de Castelli Que es un riesgo Cardíaco Que ya ahorita Lo vamos a ver Y también hay valores Perdón Valores críticos Pero puede De repente Síndrome metabólico Entonces Un caso 54 años Sama de casa Que tiene irritabilidad Estemia Probablemente Está entrando En una fase De menopausa Que recién Está entrando Ana Huarcaia Entonces Éramos 67 Creo que Debe de tener Problemas Con su internet Ya se volvió Ahí Sí Son problemas De conexión Doctor Es como En el ciclo pasado Había un chico Que no sé Si llegaba tarde O tenía problemas De conexión Pero siempre Llegaba Faltando 10 15 minutos Para que se acabe La clase En teoría Siempre Siempre me quedó La duda Si entra Porque A esa hora O Era problema De conexión Pero bueno Entonces Este paciente Es diabético Es una mujer diabética Debemos tener en cuenta Que tiene antecedentes Familiares De un infarto Su HVL Está bajo Y tiene unos triglicéridos Bueno Si están normales Pues no Debemos calcular El riesgo calivascular Entonces Recuerda esta cosa Como ya había mencionado La homocisteína Va a tener Una proteína Que va a Incentivar mucho El tema De la formación De la teroma El tema De la oxilación A través de su Remitilación Y de su Transulfuración Miren Miren Todo lo que Pasiona La homocisteína Es importante Porque es un factor Que muchas veces De repente No lo toman No lo toman En cuenta Ya Esto De repente La homocisteína Se relaciona también Mucho a lo que es Anemia megaloblástica Va a aumentar El riesgo Cardio El riesgo Oscular No de forma Directa Tal vez Pero si A la vez De aumentar El riesgo De poder Hacer Una formación Más rápida De placas Oteromastosas Por eso que De punto de vista Debería ser considerado Por lo menos La medición O ser incluido Para medir Este tema De riesgo Cardiovasculares Pero todavía No lo tomo en cuenta Pero es importante Mencionar los que existen Para que puedan Conocerlo Por lo menos O tenerlo en cuenta Que si se puede medir Si se puede medir Pero todavía No está incluido Netamente Como un marcador Dentro de las Enfermedades Cardiovasculares Bueno Entonces Volvemos De nuevo A lo que es El colesterol El colesterol Principalmente Es transportado En el plasma A través De tres Formas ¿Ya? Que Vamos a medir El LDL El VLDL Y el HDL El HDL El colesterol Bueno El colesterol Bueno El El colesterol Pesado ¿Ya? El LDL Va a transportar El colesterol Desde el hígado A las células Por eso Por eso que También interviene Dentro de la Fisiopatología De la placas Teroma El VLDL Después de liberarse Los triglicéridos Endógenos Absorbidos Vehiculizan El colesterol De la circulación Al hígado Y el HDL Miren lo que hacen Transporta El colesterol Cedido por las células Hasta el hígado O sea Este Va a remover A este ¿Ya? El HDL Va a remover El LDL Por eso que Es importante Que haya Un mayor Un mayor Contenido HDL Y una Menor Contenido Lo que es El LDL Y los triglicéridos ¿Para qué son importantes? Porque los triglicéridos Van a comenzar A liberar Este VLDL Y el colesterol LDL Los triglicéridos Van a ser Uno de los constituyentes De los factores De riesgo Cardiovasculares Sin embargo Va a ser En menor Va a tener Un menor Peso Fisiopatológicamente Hablando Que de repente Con una Hipercolesterolemia Una hipertensión Una diabetes O incluso Hasta un consumo De tabaco Sin embargo Debemos tener en cuenta Que el 80% De los triglicéridos En ayunas Son transportados Por proteínas De muy baja Densidad El LDL Y el 15% Por proteínas De baja Densidad O sea Está relacionado Al LDL Otro punto importante Pero no es De acuerdo A lo que es La cardiocular Es también Que los triglicéridos Van a intervenir En una forma Constante Para la lectura De ciertos Marcadores Bioquímicos No sé si Les había mencionado De repente A veces Cuando hay un ayuno Prolongado Hay liberación De triglicéridos Para poder Obtener energía Y esto De liberación De triglicéridos En el plasma Y a veces Cuando el ayuno Es prolongado Al momento De centrifugar Estos triglicéridos Van a convertir El plasma En el plasma O el suero En un contenido Lechoso Pues no Más que todo el suero Y esto Va a interferir En la lectura De algunos Elementos Bioquímicos O sea Muy aparte De lo que es Cardio muscular También interviene Y también podría dar Como una Interferencia Dentro Dentro De las lecturas A través De los equipos Pues no Automatizados Sema Automatizados Entonces Una vez que hemos visto Esto De manera general Hemos revisado Debemos tener en cuenta Que existen Diferentes tipos De Lipoproteínas Ya habíamos mencionado Las Anteriores Y justo con esto Los kilomicrones Kilomicrones El IDL Más que todo Es un transporte De lo que es El IDL Entonces Acá Debemos tener Debemos dudar De que En este cuadro Hace mención A todas las patologías Que podrían estar Asociadas De acuerdo A lo que Podamos Encontrar Ya O el tipo De Proteínas Que podemos Encontrar De acuerdo A eso Hay Grados Y tipos De Dislipidemia En el cual Sería bueno Que en el libro De la entorno Si te lo han recomendado También hay Cuál es el más Por ejemplo Hay un cuadro Donde refiere Cuál es el más frecuente Cuál es el menos frecuente Si es el 2A Si es el 2B Si es el 1 Si es el 2 Perdón Si es el 3 Si es el 4 Y cada una De las combinaciones Que podrían Encontrarse En cada una De estas De estas De estas Hiperlipidemia Ya Sería bueno Que lo revisen Para que puedan Tener una idea Y también Hacer un diagnóstico Un poco más Conciso En el En este No solo poner Hiperlipidemia Sino poner el tipo De hiperlipidemia Para poder Eso va a ser Según la Combinación Por ejemplo Si solo encontramos El colesterol alto Va a ser Una Hiperlipidemia 2A Y puede estar Relacionada A todo este tipo Pues incluso Miren Hasta una Hiperlipidemia Se pondría Como el hipotiroidismo Síndrome Síndrome Nefrótico Si encontramos Colesterol Más triglicéridos Se va a Ver reflejado En el 2B En el 3 En el 4 En el 5 Ya Y por ejemplo Miren Donde en el caso De los más frecuentes Obesidad Diabetes Ya se van a imaginar Entonces Que acá Debe estar Una de las Hiperlipidemias Más frecuentes Dentro de todas Las mencionadas Bueno Si solo están Los triglicéridos Altos Puede ser Por diabetes O puede ser Por una Hiperlipidemia Familiar Todas las familias Y de repente El paciente Es demasiado Delgado Y no No tiene pinta Que tuvieran Hiperlipidemia Bueno O solo cuando Encontramos Una Un colesterol Un HDL Disminuido Y En este caso Puede ser De repente Porque el paciente No tiene Una actividad Física Adecuada No se ejercita Tiene un Sedentarismo Pertinente Puede ser Un sedentarismo Aumentado Lo recomiendo Chicos Que Revisen En el libro De Antonocia Está en la página 540 Sobre esto Para que puedan Tener una idea Más clara De lo que son Las alteraciones De la glipocoteína Entonces ¿Qué es lo que Buscamos Al medir El perfil Líquidico? Ver O Ver O determinar El paciente Que tanto Tiene riesgo De poder Tener O formar Una placateroma Y por ende Hacer un evento Un evento Es que Mica Pues no Como por ejemplo En los Felicéridos Si encontramos Los valores Óptimos Es que el paciente Tenga menos de 150 miligramos Por kilitro Pues no Ya una vez Con riesgo Moderado Es mayor A esto O sea No hay rangos Intermedios O sea Mayor de 150 Ya es un riesgo Moderado Que el paciente Pueda Tener Pues no En el colesterol Siempre Es menos De 200 Y ya Un riesgo Alto Es cuando Es mayor De 240 Miligramos Ya El HDL Es excesiva A depender Va a depender Si es hombre O va a depender Si es mujer Si es hombre Generalmente Más de 65 Y un riesgo Alto Ya cuando Encontramos Menos de 45 Y si es mujer Más de 55 Y un riesgo Alto Ya sería Menos de 55 Esto es lo ideal Que vemos Y el HDL Menos de 100 Si encontramos Más de 160 Ya es un riesgo Alto Un riesgo alto De que pueda Tener un evento Un evento De De un Ateloma Pues no Entonces Eh ¿Qué debemos Esperar? Ok ¿Qué debemos Tener en cuenta O detener Los niveles Límites Para iniciar Una Terapia Porque Ustedes habrán Escuchado Cuando a veces Algunos Dicen No Mejor Con dieta No más Y Ya los fármacos Los dejamos Para otra Oportunidad Pues no Bueno Esto será Básicamente Con el tema De Si hay un riesgo O no Y acá están Los índices En el cual Debemos Tener En cuenta Que es lo que Debemos Saber El más Utilizado Es este El índice De Castelli Que es la relación Entre el colesterol Total Entre el HDL ¿Ya? Para poder saber Si hacemos Prevención Primaria Que es Todo lo que es Este Las dietas Decirles Este Costumbres alimenticias Decirles ¿Sabes qué? Come menos esto Come más esto Hacerle su plan dietético O ya Cuando ya Dicimos No Este paciente Necesita Tratamiento Farmacológico ¿Ya chicos? El más utilizado Como se había dicho Es el índice De Castelli Acá lo tenemos ¿Ya? Entonces Para terminar Ah no Todavía Perdón Entonces Para poder tener En cuenta esto Es que Hay Ah también Todas estas lipoproteínas Hay algunas Que no Que no podemos Calcularlas La máquina No lo puede calcular Por eso usamos La fórmula Que es El colesterol Total es igual HL Más LDL Más LDL Y el BLDL Son los triglicéridos Divididos Entre Entre 5 Entonces Para la fórmula Tener el colesterol LDL Es igual Al colesterol Total Menos el HDL Más los triglicéridos Entre 5 Y esto Es Y esto Debemos tenerlo en cuenta Para poder usar Los Esta fórmula En primer lugar Para que Digamos que hay una buena Estimación De cuánto Más o menos Tenemos LDL Para ver Si podemos Hacer este tipo De riesgos Es que Lo ideal Sería De que No sobrepase De los 400 miligramos Por decilitro Porque ya Esta fórmula Queda Desechada Sin sobrepasa Los 400 Con menos de 400 Este Si es utilizable Aunque De 200 a 400 Deberían calcularse Que los LDL Podrían estar En un más menos 20% Del Resultado Lo ideal Sería Utilizarlo Cuando el paciente Tenga en menos De 200 Miligramos Por decilitro ¿Ya? Entonces Como ya vimos Después de haber La escena del paciente Encontrado En el índice Agastelli Y ver si es que De repente va a querer Algunos cambios Primarios En prevención primaria De repente En farmacológica Por eso Miren Todo esto Deberíamos Tenerlo en cuenta Para poder Encontrar Los valores Referenciales Para poder Asumir Cuando hay un riesgo De ateroesclerosis Y miren chicos Volvió acá Salir Que cosa De nuevo El PCR De alta Sensibilidad Y que dice Marcador Específico Y sensible De fase aguda Y flogosis Como vimos En la Fisiopatología Interviene En lo que es La placa Ateroma Para que se vuelva Una placa Inestable A inestable ¿Ya? Y la homocisteína Miren Lesión De endotelio De hipercovilia Como hemos dicho Ayuda a la formación De la placa Aterómica ¿Ya? Entonces Bueno Ya le di la tarea ¿Se acuerdan Que les estaba diciendo Que hay diferentes tipos De hiperlipidemia? Acá están Las diferentes tipos De hiperlipidemia Y Lo que es Cada una De las lipoproteínas Aumentadas Que los va a Definir ¿Ya? Siendo De ellas La más Más frecuente Bueno Una Una de ellas Porque son dos La más frecuente Las Tipo 2B Que se dan Miren Cuando el LDL Y el BLDL Están aumentadas Y los triglicéridos Y el colesterol También ¿Ya? Es muy frecuente Luego también La 4 Cuando el BLDL Es aumentado Y los triglicéridos Y en ocasiones El colesterol Si observamos bien Dentro de la 2B Y la 4 Miren que enfermedades Estaban relacionadas 2B Y 4 ¿Ya? Ya las más frecuentes ¿Qué enfermedades? Si lo debemos A las causas secundarias Mayoritariamente Miren Obesidad Y diabetes ¿Ven? Acá podemos determinar Que ¿Alguien está entrando? No, no Vamos a determinar De que estos son factores Importantísimos Para Asociados A que se den Este tipo de alteraciones En la Hipoproteína Sigamos A ver Entonces ¿Cómo podemos Hacer una valoración Del perfil lipídico? Si el perfil lipídico Por ejemplo Si lo realizamos Y está Normal Se puede hacer Una revaloración Una revaloración De esto Dentro de los Dos años Sin embargo Si alguno de ellos Estuviera Patológico Uno o más Debemos valorar ¿Qué factores De riesgo Tiene la persona De repente Si no tiene Ningún factor De riesgo O es diabético Dependiendo Del tipo De diabético Y no tiene Una ausencia De alguna Enfermedad Coronaria O sea Por ejemplo Si no tiene Ningún factor De riesgo Pero ya está Haciendo Una angina Estable Eso ya no Ya no Vendría A caber En este Tipo De actitud Estos generalmente Los que no tienen O sea En realidad Que tienen O ningún O ningún Factor de riesgo O un solo Factor de riesgo Dieta Y una revaloración Anual Sin embargo Si tienen Dos o más Factor de riesgo Como el diabetes Hipertenso O cualquier otro Tipo de antecedentes Familiares También Igual Tratamiento Dietético Y Farmacológico Aquí encontramos Los factores de riesgo Que hay Como ya vimos Los factores de riesgo Son factores Los clásicos Los considerados Tanto modificables Como no Modificables Y bueno Y para Terminar Es importante Siempre Tener en cuenta De que Para cualquier Análisis clínico Que haya Siempre va a haber Interferencias Dentro de estas Interferencias Lo que más Va a predominar Son los pacientes Que están Medicados Que consumen Algún tipo de fármaco Por eso Que les he dejado Este cuadrito Que nos va a ayudar A determinar Que Que podría estar Anteada Por ejemplo En un paciente Que toma corticoides A un paciente Con artritis reumatoide Que podemos encontrar Elevado El EDL El VLEDL Y los Trilicerios Como por ejemplo En el caso De Por ejemplo Una chiquita Nada más En el caso Del COVID Les dan corticoides Y los pacientes En su glucosa Pues salen En 140 150 Y algunos médicos Se animan A decir Ah no Es diabético Pero Si tú Revisas Su historia Clínica Nunca antes Ha tenido Esas glucosas Y resulta Que el paciente Está recibiendo Una alta Dócil De corticoterapia Pues no Por eso Que es recomendable De repente En esas situaciones Medir de repente La hemoglobina De la icosilada Que te va a dar Una mejor idea Igual Aplica acá De repente El paciente Está tomando corticoides Y Debemos Valorar esto Por eso Que es importante Cuando un paciente Toma corticoides No solo medirle No solo medirle De repente La corticotropina Medirle de repente Su También es importante Medir su perfil Su perfil De colesterol O de repente Está tomando estrógenos También Miren Va a aumentar El HDL Por el estado De hiperestrógeno O el HDL O si está tomando Algunos diuréticos O de repente Son pacientes Que convulsionan Bueno Como la finitorina O el toato Que va a tener Un factor beneficioso Porque va a aumentar El HDL ¿Quién está hablando En el chat? Ah Ah Están hablando En el chat Por eso Que me salía La alarma ¿Por qué Si el caso Es un mismo El tema Síndrome Delipidémico Pero el tema Es síndrome Delipidémico Y marcadores Cardíacos Por eso estoy Haciendo los dos temas Pues Por eso que El El caso De un infarto Ah ya Pero no es porque No sea del tema Sí es del tema O sea Sino que Ah ya Bueno sí Ya si quiere Lo podemos ver Ya Eso de aquí lo vemos Ya déjame Ya termino Porque es la última Depositiva ¿Ya? Por ejemplo Pacientes que Están recibiendo Este tratamiento Monosupresor Como ciclosporina O de repente Algunos con interferón Por ejemplo Con pacientes con Alteterrematoides ¿Ya? Eh O de repente Algunos betabloqueadores O retinoides Por ejemplo Este Chicos que Están siendo Están siendo tratados Para el acné También pueden influir En lo que es Su perfil De colesterol ¿No? Para tener en cuenta Listo chicos A ver Y bueno Esa es la última Diapositiva Eh ¿Alguna pregunta? ¿Quedó algo? ¿En el aire? Sí Se escucha No 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 Listo chicos Entonces Me quedo con los que Querían que me quede un ratito A ver A ver quiénes son Doctor Doctor Para leerlo De la Antonosi ¿No? ¿No? Sí Mi clase básicamente Es de la Antonosi Y Y Bueno Y algunas Este Indicaciones de repente Que Tony ha dado Que es el Henry Creo que también Pero Como digo Básicamente es de la Antonosi Pues no Listo A ver ¿Con quiénes me tengo que quedar? Lo que no entienden el caso A ver Está saliendo Ya Vamos A ver Ahora chicos Gracias.